Hola MacFans, me han robado en mi casa Eh, tengo que ir corriendo La puerta está abierta Eh, perdona, ¿quién eres? Tú Eh, perdona, perdona, perdona ¿Qué quieres? Puberta, frustrada, traumada, ridícula ¡Tan claro! ¡Púdrete! ¡Púdrete! Cebri, ¿has oído lo de la famosa actriz que ha desaparecido? Eh, no, ¿qué actriz? Monita Kardashian Se parece a tu amiga Macaca Solo que tiene los labios muy, muy operados Y con un tono rojo muy característico